Empezamos a grabar. Bueno, pues vamos a llamar al cuadernillo de física, física 2, para que empezamos a trabajar. Y bueno, pues ustedes tienen en pantalla el cuadernillo ya que tanto quieren, como les vuelvo a decir. Y pues vamos a hacer una retroalimentación porque es la primera parte del cuadernillo que en este caso, pues ustedes y yo, pues vamos a ir chambeando. ¿Qué pasó? A ver, ya tenemos aquí un primer comentario en el chat. Ay, no. ¿Cómo crees? A ver, ¿seguro? Pues no sé, no se me, ah, se me fue la internet pero en mi casa. No, ahorita, ahorita sí estoy conectada. A ver, háganme una señal. A ver, no se alcen la manita para identificar si sí estamos viendo en pantalla el cuadernillo. Mis, dice la, dice, dice Cristina que si la puede aceptar, por favor. Voy, voy, voy. Ahorita aceptamos a Cristina, ahorita aceptamos a la Missy, al Ángel. No, Missy ya está aquí adentro. ¿En serio? Aquí tengo a Ángel. Este, a ver, chéquenle, ¿ya entró Cristina? Sí, ya. Muchas gracias. Ok, bienvenidos. ¿Cómo están? Pues ya saben aquí, como siempre, ¿no? La dinámica de la chamba. Y bueno, pues en este caso, pues el cuadernillo, pues va a tratar de una retroalimentación, como ustedes se pueden dar cuenta. Pues me voy a enfocar en esta parte de, de presión y la situación de los fluidos, porque esto también tiene una relación así directa. Ajá. Entonces, bueno, pues dentro de los fluidos, pues hablábamos de tres características en las clases. Hablábamos de la tensión superficial, que es la última capa que se forma en el agua y que esta última capa que se está formando en el agua, pues obviamente tiene una presión. O sea, le ejercen una presión porque la presión atmosférica hace que las moléculas del agua se alarguen, se prolonguen. Y estas son quienes tienen, en este caso, una, forman una película del agua que limita la parte atmosférica de la parte acuática. Perdón, no es COVID. Entonces, este, bueno, esa es una parte. Dice, en el caso de, de, de tres particularidades de, de los líquidos, pues es esa, ¿no? La primera, que es la tensión superficial. La segunda, después de la tensión superficial, tenemos una parte que se llama capilaridad. La capilaridad es toda la, la capacidad que tienen los líquidos para subir a través de, a través de cilindros, en este caso, ¿vale? Entonces, cuando ustedes están consumiendo agua a través de un popote, ustedes se van a dar cuenta que queda un poquito de líquido, este, hasta cierto nivel en el popote. Esto indica que usted está ejerciendo la capacidad de capilaridad en los líquidos, ¿vale? Esa es una de las siguientes cuestiones. Ahora dice, menciona tres aplicaciones que tienen los fluidos en movimiento. Los fluidos en movimiento, recordemos que es cuando estamos hablando de una presión, estamos hablando de, de que se ejerce una corriente, de que hay un flujo, y pues se está hablando de todas estas características, ¿vale? Cuando estamos hablando de temperatura, ¿cuál es la diferencia entre la temperatura, la temperatura y el calor? Eso es algo que, que sí voy a, voy a plantear. Voy a regresar a la pantalla general. Ok, ¿qué es lo que sucede cuando estamos hablando de temperatura? Cuando estamos hablando de temperatura, estamos hablando de un movimiento de partículas. Por eso es que a veces en algunos libros, ustedes y yo vamos a, a este, ajá, ustedes y yo vamos a, vamos a empezar, este, a identificar algunas cuestiones. En el caso de la temperatura, es el movimiento de partículas. Por eso, algunos libros, algunos autores te marcan y te dicen, es que la temperatura es el movimiento de las partículas. Entonces, este, cuando tú dices el movimiento de las partículas, pues obviamente estamos hablando de una vibración. Ajá, entonces, esa es prácticamente la temperatura, es la vibración. Se empieza a dar la vibración y es como nosotros podemos, pues, identificar y sublimar esta información. Ahora, cuando estamos hablando de calor, el calor propiamente es una energía. Es una energía que se va a transferir de un lado a otro y pues esta energía se, se, se ve, se ejecuta, se, se, se da propiamente, ¿no? Por ejemplo, el calor o la intensidad de calor tú la puedes sentir porque esa percepción que tienes cuando se está quemando algo o hay una fogata, si tú te das cuenta, mientras más cercano o cercana estás en la fogata, pues obviamente esta fogata, pues sí te, te desprende ciertas cantidades de calor. Y es así como podemos identificar o tener, pues, podemos identificar esta intensidad de calor. Y esta intensidad de calor se puede, este, corroborar y se puede medir a través de la caloría. Propiamente la caloría en este caso es este, es esta unidad de medida con la que nosotros podemos ubicar o establecer un patrón para identificar qué tanta cantidad de calor se desprende de un medio a otro o qué tanta cantidad de calor hay en un sistema a otro. Entonces, eso es en una cuestión. Van a decir, ay, ya parece Argentina la Miss porque está hablando muy rápido. Yo lo sé, pero es que en este tiempo me tengo que dar la oportunidad de poder abarcar la mayor cantidad de, de, de información que es lo que yo estuve conteniendo en el cuarernillo y también informarles que para la siguiente semana, dentro de ocho días, yo voy a tener que dar calificaciones. Entonces, también esta es otra cuestión que, que es importante marcarla. Este, estoy notando que han estado disminuyendo las participaciones o las entradas a estos, este, a estas clases. Entonces, recordándoles que para poder exentar tienes que pasar lista en estas clases y la otra parte es el cuarernillo, aparte de sus artículos científicos, porque han estado enviando los cuarernillos, pero hay algunos cuarernillos que los están enviando un poquito incompletos. Por ahí, este, les hago la aclaración, este, desgraciadamente la persona que los envía incompletos no está conectada, pero, este, quiero, quiero mencionarlo así a modo general, ¿no? Entonces, bueno, no se les olvide, por favor, vayan, este, adquiriendo sus cuarernillos, vayan avanzándole a los cuarernillos y si hay alguna duda, estoy a sus órdenes en Classroom, estoy a sus órdenes, este, en YouTube, que es donde también llego a dejar, en este caso, las clases grabadas. Y, bueno, pues como les estaba comentando, este, la verdad es que en el caso de física, de lo que nos encargamos en física 1 y en física 2 propiamente, es enseñarles a medir. El objetivo de toda esta área, en el área de las físico-matemáticas, tiene relación a una medición. Es como cuando estás observando el fenómeno natural, pero lo único que se enfoca física es a medirlo, cuantificarlo. Y en este caso, en el caso de la química, que es una materia que va como de la mano, en el caso de la química se encarga de ver la estructura interna, la transformación de ese fenómeno o de la materia que le corresponde. Todo en función de que, pues obviamente, aludiendo a la cuestión de Antonio Laboicier, ¿vale? De que la materia no se crea y se destruye, solo se transforma. Y bueno, pues esas son algunas de las cuestiones y temas que yo quería resaltar para este caso. Este, algunos de los temas que también vienen dentro del cuarernillo son las conversiones de las escalas termométricas o las escalas de temperatura. Estas escalas de temperatura, obviamente, van a estar variando en función de en qué país estoy ejecutando mi acción de medir la temperatura. Si estoy hablando de Estados Unidos, estoy hablando de una medición en Kelvin. Si yo estoy hablando en una cuestión de Estados Unidos, si estoy hablando en México, en Latinoamérica, pues nosotros usamos la escala Celsius o el grado centígrado, que es base 10, ¿vale? Es una escala termométrica también. Y en el caso de Europa y la parte de Barcelona y todas esas áreas, en el continente viejo, que así es como le llaman, pues en este continente, pues están utilizando Fahrenheit. Entonces, es por eso que como no hubo, bueno, hay algunos países que no quisieron unificarse o que no entraron en la parte de usar el sistema internacional de unidades. Porque para el sistema internacional de unidades, el uso del parámetro de medición de la temperatura es el Kelvin. Porque incluso nosotros estamos usando Celsius, escala centígrada. Entonces, es por eso que estamos hablando en esos términos, ¿no? Y, bueno, eso es en el caso de la escala Celsius. En el caso de la escala, pues, Fahrenheit y Kelvin, pues existen una metodología, que es esto, existe una conversión, en donde tú tienes que estar haciendo por regla de tres o por, o sí, por regla de tres, tienes que estar haciendo estas conversiones. Ajá. Entonces, no sé si tengan hasta ahorita alguna duda. Esto de la temperatura, hasta donde yo recuerdo, lo alcanzamos a visualizar cuando estábamos en clases presenciales todavía. Pero, pues, en caso de que no se haya dado, pues, de todos modos, aquí les estoy mostrando una de las respuestas que me pide, en este caso, el cuadernillo. El cuadernillo me pide que ilustre y que nombre las partes del termómetro. En este caso, en específico, el termómetro de Mercurio. El termómetro de Mercurio es un capilar. Si ustedes se dan cuenta en pantalla, tienen un capilar que es de cristal. Es un cristal que está graduado. Obviamente, este es una escala. Ajá. Este cristal que está graduado, o capilar que está graduado, tiene un bulbo. El bulbo es en donde se concentra la cantidad de Mercurio que se va a expandir. Y, acuérdense que, miren, la particularidad de los metales es que los metales, cuando son sometidos a altas temperaturas, tienen una respuesta. Se dilatan. Y no solamente los metales, también nosotros. Cuando estamos en tiempos de calor, nosotros tenemos agua intersticial. ¿Qué es esto? El agua que está entre el músculo, la musculatura de la piel, entre la piel y la musculatura, esa agua intersticial se llega a dilatar. Entonces, por eso nos cuesta trabajo quitarnos los anillos cuando es tiempo de calor. ¿Por qué? Porque estamos un poco dilatados. Obviamente, hablando en milímetros, ¿no? Tampoco no exageren de que crean que porque, pues, tenemos mucha agua, pues nos vamos a expojar todos. No, no es del todo. Solamente son milímetros. Entonces, esta propiedad que tienen los materiales de dilatarse cuando están sometidos a una temperatura, esta particularidad es la que se usa para poder trabajar con el termómetro de mercurio. O sea, cuando tú colocas ese termómetro, el bulbo, lo colocas en la axila y lo dejas ahí por tres minutos o cuatro, obviamente este bulbo va a someterse a cierta temperatura. Y como el mercurio es sensible a esta temperatura, se dilata, obviamente, y nos da el indicador de hasta dónde en la graduación nos dice qué tanta temperatura es la que tenemos nosotros. Entonces, esta particularidad de los metales de dilatarse cuando están bajo una temperatura, pues es la que se usa para hacer este termómetro. Este, esta es la que se utiliza para, para trabajar con un termómetro. Ahora, ¿qué otras cuestiones tiene en este caso el termómetro? Tienes un capilar ahí, tienes un bulbo, en la parte de arriba tienes una graduación, ¿vale? Ok, añadimos a Bruno. Tienes una graduación, tienes la parte contenida del mercurio en el bulbo, la escala numérica, la graduación, el tubo capilar y el tallo del termómetro. Propiamente, el tallo del termómetro es así como la parte limitante. Ajá, obviamente, hay termómetros que son de uso coloquial, que solamente te riegan a registrar hasta 30 o 40 grados centígrados de temperatura. Obviamente, una persona que está en estado óptimo de salud, pues va a tener una temperatura de 36, 37 grados centígrados. Arriba de 38, 39 grados centígrados, estaríamos hablando de una persona que tiene temperatura. Recordamos que a los 40 grados centígrados de temperatura, las proteínas empiezan a desnaturalizar y estas proteínas lo que provocan es una reacción de shock en el cuerpo y puedes tener una cuestión de epilepsia, una sesión de epilepsia. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de defensa que tiene tu cuerpo. Tu cuerpo te va a avisar de que algo ya no está bien, de que se tiene que disminuir la temperatura porque está en riesgo tu cerebro. Recordando que el cerebro, en el cerebro tenemos las neuronas y las neuronas a más de 39 grados centígrados se hacen caldo. Entonces por eso tu cuerpo a manera de mecanismo de defensa y avisándote que algo está mal, decide colapsarse y en este caso tiene la expresión de que les da temperatura, se cae en el shock o puede ser una cuestión de que puedes tener un tipo, un cuadro epiléptico. Entonces este cuadro de epiléptico también se puede ir desarrollando, como les digo, en base a un mecanismo de defensa que tenemos todos, que es el sistema simpático y parasimpático, que son quienes reaccionan en este caso a la temperatura. Obviamente esa temperatura, pues quien la regula, en este caso los riñones. Pero bueno, voy a regresar a la parte del termómetro. Una vez que nosotros empezamos a identificar el uso y el por qué se coloca en este caso el mercurio, se toma el mercurio como un indicador porque el mercurio es sumamente sensible a la temperatura. El mercurio es así, casi casi de manera inmediata, detecta hasta, no sé, desde 5 grados centígrados en adelante. Es por eso que este metal semisólido se utiliza como el indicador para el termómetro de mercurio. ¿Vale? No sé si tengan alguna duda hasta aquí, este, con respecto a la parte de temperatura, a la parte de las reacciones de temperatura. Bueno, este, pasando a otras cuestiones que también tienen relación con la temperatura, dentro de esta información que yo les coloqué en el cuadernillo, vienen también unas preguntas y vienen unos ejercicios relacionados al traslado o en desplazamiento de una escala termométrica a otra. Para cada desplazamiento existe una fórmula. Acuérdense que las fórmulas son intermediarias para poder pasar o traducir. O sea, si yo le estoy diciendo, por ejemplo, si a México me llega una carga, a lo mejor de, 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 de alguna, un tipo de carne que tiene que venir, que tiene que estar a menos 4 grados centígrados, o yo la quiero mandar, quiero exportar carne y la quiero exportar a Estados Unidos, pues yo tengo que hacer la conversión. El agente aduanal lo que hace es hacer una conversión, este, en temperatura de escala Celsius a escala Kelvin, para darle a entender a la persona a la que le estoy exportando la carne, lo que estoy haciendo es decirte o traducirle a esta temperatura, yo tengo la carne aquí en México, a esta temperatura debes tenerla en Estados Unidos. Esto se hace con el objetivo de poder seguir teniendo enlaces, o sea, de poder seguir teniendo, pues obviamente este, este sistema de comunicación, comunicación, ¿no?, que se llega, este, a dar entre uno y otros países. Entonces, es por eso que quiero dar esta información y te estoy dando el resignificado del por qué existen estas escalas termométricas, por qué se utilizan, este, como si fueran otros idiomas o otros eslabones, para que me entiendan. Y quién es quien quiera en medio, pues en este caso la ejecución de la fórmula, cuando ejecutamos una fórmula y la sustituimos con los datos, pues estamos prácticamente haciendo la traducción de uno a otro idioma, de una a otra escala. Entonces, no sé si haya alguna duda, comentario, sugerencia. En lo que paso lista, este, ustedes me dicen cómo, cómo se han sentido ya últimamente y, ah, porque, ¿qué creen? Se me pasó a hacerles el topic del estado de ánimo, pero sí lo, lo voy a, lo voy a volver a instituir, claro, para ustedes. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Sugerencias? ¿Lagunas mentales? Nada, nada, no es cierto. No, sí, díganme, a ver, ¿qué pasa? ¿Todo bien en casa? A ver, cuéntenme. ¿Alguien no le entiende alguna pregunta del cuadernillo? Ahorita la podemos desglosar. Este es su momento de fama. A ver, díganme. Estoy pasando lista, ¿eh? No voy a nombrar, no voy a dar nombres porque, pues, obviamente, pues, pues es un video o a menos de que quieran ser famosos, pues, también, ¿no? Ya tengo 60 suscriptores. ¡Sí! Ya quién sabe cuántos suscriptores ya tengo y, pues, ya tengo ahí una bandita ahí. Este, estoy aquí anotando. ¿Puedo hacer una sesión de preguntas y respuestas para que ustedes puedan tener unas participaciones aquí agregadas? Ustedes me dicen, me levanta la mano, ¿quién vota porque sí? ¿Quién vota por quién, tal vez? Ah, también este, este chavo se me había olvidado. Es que, ¿qué pasó? Dime. ¿Qué onda, Ángel? Ah, que yo voto por tal vez. ¿Que tú votas por quién? Tal vez. ¿Por tal vez? Ah, mira nada más, qué caray. Ah, qué caray con ustedes. Ese tal vez. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Alguien que quiera, este, agregar algo? ¿No? A ver, ¿qué pasó, Mariel? ¿Quién quiere? ¿Qué? No, yo iba a decir que se hiciera, este, preguntas para responder y tener participaciones. Claro, claro, pues sí. Pero ahora no se conectó a Aroncito, mis. Oye, sí es cierto, qué raro. Bueno, pero por lo menos se van a distribuir las participaciones ya que no se conectó el Aron. Pues ya, este, ay, yo ya dije nombre. Al rato que ve el video van a decir, ay, ya soy famoso. Bueno, no pasa nada. Ok. Este, a ver, vamos a ver. Sesión de preguntas y respuestas. Dos. Tres. Ok, ok. Bueno, a ver, vamos a ver. Sesión de preguntas y respuestas. Ok, primera pregunta. A mí me gustaría que alguien de ustedes me comentara y me dijera o me diera ejemplos de manifestaciones del campo eléctrico. ¿Dónde puedes identificar que se está manifestando un campo eléctrico, ya sea positivo o negativo? Ustedes díganme. A ver, ¿quién? ¿Quién contesta? A ver, ¿cómo se nota, cómo se manifiesta un campo eléctrico? Es más, estoy hablando incluso en términos de electrostática. Ahí ya les estoy dando una señal. ¿Por protones y neutrones? Protones y neutrones, claro que tiene que ver. Pero, ¿cómo se ve a simple vista? ¿Cómo te das cuenta de que hay una cuestión eléctrica en el ambiente? ¿En qué te das cuenta? ¿Qué te lo cuento? Cuando cae un rayo. Cuando cae un rayo. Ajá. Ustedes se han fijado que cuando cae un rayo, ¿qué llega primero? ¿Qué pasa primero cuando cae un rayo? A ver, díganme. El sonido. ¿El sonido? ¿Aguas? Claro que no. Primero vamos a ver la centella. Acuérdense que la luz viaja más rápido que el sonido. Vamos a ver primero la centella y después vamos a escuchar el estruendo. Porque, obviamente, pues la luz viaja más rápido que el sonido. Viaja en línea recta. Es una de las cuestiones que estuvimos observando de la parte de óptica. Ok. ¿Quién me dice los colores del arco iris que es un efecto de dispersión de la luz? Échenle. A ver, díganme los colores del espectro electromagnético. ¿Quién se lo sabe? A ver. Échale. Es el arco iris, propiamente. Es el rojo, el amarillo, el anaranjado, el violeta y el verde. El verde. Ok. Muy bien. ¿Alguien de ustedes quiere participar? Ya te coloqué la participación. ¿Alguien de ustedes me quiere participar agregando? El violeta, el azul, el ciano, el verde, el amarillo, el naranja y el rojo. Ajá. Para completar, ¿no? Algunas de las que se estuvieron mencionando con anterioridad. Muy bien. Ok. ¿Alguien de ustedes quiere agregar algún otro color que haya faltado? ¿No? No, no, no. No nos faltó ya ningún otro color. Ok. Bueno. ¿Quiénes son los encargados de la vista en blanco y negro? Cuando, acuérdense que estábamos hablando la vez pasada de la visión en los ojos. Entonces, ¿quién se encarga de la visión en blanco y negro? A ver, cuéntenme. ¿Quiénes son las células que se encargan de la visión en blanco y negro? ¿Las fotorreceptoras? Los fotorreceptores. Muy bien. ¿Cómo se llaman estos fotorreceptores? ¿Alguien tiene idea de cómo se llaman? Hay algunos fotorreceptores con los que vemos en colores y hay otros fotorreceptores con los que vemos en blanco y negro. Y hasta les dije que lo veíamos en la oscuridad. Cuando es de noche, vemos en blanco y negro. ¿Los bastones? ¿Los quién? ¿Los bastones? Los bastones y los... Ah, exactamente. Los bastones. Con los conos son con los que vemos a color. Muy bien. Muy bien, muy bien. Los conos y bastones. Muy bien, muy bien. ¿Alguien de ustedes quiere agregar cuáles son las partes del oído? Por favor. Eso lo vimos en audición. Las partes del oído, algunas que se vayan turnando, pueden ir diciendo varias partes. El tímpano. El tímpano. ¿Quién dijo el tímpano, Magali, no? El pabellón. Ajá, vas. ¿Qué pasó, Góbea? El pabellón. El pabellón de la oreja. Muy bien. ¿Quién más? El martillo. El martillo. Muy bien. Ese es un huesecillo. ¿Ventana oval? Ventana oval. ¿Quién dijo ventana oval? Góbea. Góbea. Ok. El lado auditivo. ¿Ese quién lo dijo? Escuché un tono masculino. Valo. El cartílago. El osbi. El osbi. El cartílago. ¿Cuál cartílago, mi vida? El que está como que abajito del oído. Ah, ya, 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 ya. Sí, 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 sí. El óvulo de oreja. Ok. El cartílago, claro. Que incluso le da... Escala timpánica. ¿La qué? Escala timpánica. Escala timpánica. Muy bien. ¿Quién más? Coclea. La cóclea. La cóclea. ¿Quién lo dijo? Coclea. ¿Quién dijo? El osbi. El yunque. Ok. El yunque. ¿Quién lo dijo? La mitzi, ¿no? Sí. El nervio coclear. Ah, no. Coclear. El nervio coclear. Aguas. Ok. El rey es gobe. Ventana circular. Magali. No, es un cántara. Ah, perdón. Alcántara. Ok, ok. ¿Quién dijo, hombre? Un osbi. ¿Qué dijiste? Ventana circular. Ventana circular. Ok, muy bien. ¿Quién más? ¿Alguien más que quiera participar? Nos faltan unos de los huesecillos del oído interno. Ampoya. Escala vestibular. La escala vestibular. Ah, el vestíbulo. Muy bien. ¿Quién nos da en este caso esta condición? Ok, Bruno, muy bien. El tímpano. El tímpano, ok. Ok, Bruno dice que tiene problemas ahorita con el Zoom. Ha andado un poquito como con problemas también varias señales de internet, ¿verdad? Ok. El tímpano. ¿Quién más? La Mitzi. Ok. Creo que esta pregunta no la habíamos hecho la semana pasada. Ok. Dentro de las preguntas que les estoy dando, ¿alguien me puede definir, por favor, presión hidráulica? ¿Otra persona que me defina presión hidráulica? Uno. Presión hidrostática, otro. Presión hidrodinámica, otro. Y presión atmosférica, otro. Échale. Dígame. La presión hidráulica. Ajá. Se aplica, aplica una fuerza ligera para generar una fuerza mayor. Ajá. Eso estamos hablando de la jeringa de Pascal. Muy bien. Ok. Ya le están entendiendo. Jeringa de Pascal. ¿Quién más? ¿Quién se chuta presión atmosférica? Presión atmosférica. ¿Sí saben qué es la presión atmosférica? Yo, es la presión que ejerce un gas, un líquido. Un gas en este caso. Muy bien. Excelente. Ok. ¿Por qué las personas cuando están buceando, cuál es la presión a la que un buzo puede sobrevivir todavía? ¿Cuál es la presión que tolera un buzo? ¿Cuál es la presión que tolera un buzo? ¿Cuál es la presión que tolera un buzo? O sea, ya me está indicando Zoom, que ya casi voy a cortar la transmisión. Este, pero de todos modos, les vuelvo a comentar, 150 atmósferas de presión. ¿Es en atmósferas, en torricelis, en milímetros de mercurio, en pascales o en cuál es la unidad de medida, Bruno? A ver, échale, Bruno. ¿Hay que ver la unidad de medida? Ajá. La unidad de medida para tomarte la participación. Te la tomo de todos modos. Ok. Pues bueno, pues yo estoy por despedirme ya de ustedes. Muchísimas gracias. Agradezco que estén aquí conmigo. Está de este lado el pollo pelado que se va a despedir de ustedes porque, este, pues el día de mañana tenemos otra clase y, este, y pues vamos a seguir trabajando de todos modos. Mañana voy a hacer otra, otra transmisión y también va a ser sesión de preguntas y respuestas para que también ustedes puedan exentar esta, esta calificación que voy a pasar el día 17 de julio. Ya tengo que pasar calificaciones ya a dirección, ¿vale? Traten de no atrasarse con sus cuadernillos. Usen cubrebocas, careta, gel antibacterial. Por favor, cuídense de SARS-CoV-2 porque es un virus multisistémico y que también se ha estado llevando a milímetros de mercurio. Muy bien. Este, se ha estado llevando a mucha gente que también es joven. Entonces, les encargo, por favor, cuídense mucho. Cuiden a sus familiares. Échenle muchas ganas. Entonces, hagan ejercicio en casa, un poquito de audiolibros, por favor, para calmar esa ansiedad. Ejercicio, tomen bastante agua, coman sanamente y, pues, mucho éxito para que podamos ir regresando y, pues, quédense en casa, por favor. Traten de no andar afuera para que no estén contagiando a sus familiares. No, no se, no se confíen. Es un virus peligroso. No, no se, 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 Gracias por ver el video.